Nuevamente la gobernación provincial de Yanquiwe fue el blanco de la destrucción de un grupo de desconocidos quienes durante la noche de lunes saquieron las oficinas del cantón de reclutamiento dependiente de la Dirección General de Movilización Nacional de la que sustrajeron parte del mobiliario y equipos computacionales para ser utilizados en las barricadas. Según explicó el oficial a cargo de la dependencia, este hecho altera el normal trabajo que dicha repartición realiza diariamente principalmente con los jóvenes que hoy en día quieren realizar o eximirse del servicio militar. Fueron saqueadas aproximadamente las 21 horas de ayer, se hizo la denuncia correspondiente a la autoridad y estamos en un proceso de normalización a la espera de que nuestro Universo Central que es la Dirección General de Movilización Nacional de Santiago nos entregue las directrices y los lineamientos para continuar. Por lo pronto la atención del público está suspendida. Buena parte de la documentación también fue sustraída para avivar las llamas de las barricadas cuyos documentos, explicaron, se encuentran respaldados a través de la unidad informática de la DGM. Afortunadamente nosotros estamos bien desde el punto de vista físico pero estamos bien, la contingencia igual nos ha... ¿Pérdida total de computadores? Pérdida total de computadores, documentación, cosas personales, etc. Todo lo que puede significar un saqueo de estas características. ¿Está respaldada todo lo que usted decía? La información está respaldada por un sistema legal que nosotros tenemos que opera en Santiago, estamos en línea. Por lo tanto todos los trámites que hicieron los ciudadanos están respaldados. Desde el Ejecutivo la gobernadora de la provincia de Yanquihue lamentó el hecho de que nuevamente el edificio de la gobernación haya sido blanco de los ataques insistiendo en que las demandas legítimas se ven opacadas por estos actos. Un ingreso a la gobernación, en este caso ingresaron a través del primer piso al cantón de reclutamiento donde hay una pérdida total de la información, hay robo de computadores, obviamente también daño de ventanas y bueno, todo esto fue para provocar una barricada frente a la gobernación y nosotros nuevamente como gobierno rechazamos este tipo de actos. Yo creo que ya toda la comunidad se ha dado cuenta que esto es vandalismo así que no más a la violencia y hacer un llamado a que las manifestaciones se entiendan, son una legítima demanda, pero esta no es la forma de protestar. La gobernadora explicó que producto de este hecho, Carabineros registró cuatro personas detenidas, donde las querellas que el Ministerio del Interior presente apuntarán además a la responsabilidad de los padres de los jóvenes involucrados. Sí, tenemos cuatro detenidos y en eso hacemos un llamado especial porque hay dos detenidos por desórdenes de 11 y 13 años, así que hacemos un enérgico llamado a los padres a saber en qué están sus hijos durante los horarios de la tarde, de preocuparse porque finalmente todas las querellas que se presentan y las denuncias van a ir en corresponsabilidad de los padres y también los detenidos por la sustracción de especies del cantón de reclutamiento. Los daños que aún han sido avaluados mantendrán a la oficina de Puerto Montt cerrada por los próximos días a la espera de las directrices que imponga la Dirección Nacional de Movilización Nacional, pero se espera que la atención a los jóvenes puede realizarse en otra oficina como también en la dependencia del cantón de reclutamiento de la comuna de Osorno.